En el 400 da el 500, en el 400 da el 500, en el 400 da el 500. ¿Cómo? En el 300 da el 500, teodosio... Teodosio da el 500, en el 400 da el 500. En el 400 da el 500. En el 400 da el 500. Vale, Teodosio primero, atención, atención, 395, es decir, El emperador Teodosio I, a finales del siglo IV, divide el imperio en dos mitades. El imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Y lo que partió entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. ¿Vale? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué pasaba a partir de ahí? ¿Qué le pasa al imperio romano de Occidente? ¿Qué ocurrió? Sucumbió. En el 476 d.C. Roma conquistaba por los bárbaros. Y digamos que el imperio romano de Occidente se desmembra a un montón de reinos pequeñitos, dominados por distintos pueblos. ¿Qué le pasó al imperio romano de Oriente? Que pervivió. Pues que pervivió en el tiempo. ¿Y hasta cuándo pervivió? Pues hasta el siglo XV. Es hasta hasta el siglo XV. Hasta 1453. En el que los turcos conquistan Constantinopla. ¿Vale? Cuando los turcos conquistan Constantinopla, cae el imperio romano de Oriente, el imperio bizantino. Así que nosotros decimos, el imperio romano desaparece en el siglo V después de Cristo. ¿Es totalmente cierta la afirmación o no? No. La parte occidental, que no nos afecta más, sí, pero el imperio romano de Oriente siguió viviendo durante toda la Edad Media, hasta el siglo XV, hasta 1453. Así que si hablamos de arte bizantino, hablamos de arte del imperio bizantino, desde el final del siglo V hasta el siglo XV. Son mil años. En mil años, una civilización hace muchas obras artísticas. Y nosotros tenemos para ver esto una clase y media. Es decir, no vamos a hacer un gran tema de arte bizantino. Vamos a hablar un poco de algunas obras destacadas y de lo que se considera la época de máximo esplendor. ¿Cuál es la época de máximo esplendor del imperio bizantino? Pues la época del emperador justiniano, en el siglo VI después de Cristo. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar un poco en esa época. Vamos a ver un mapa dinámico del imperio. Vamos a ver... ¿Qué territorios ocupó el imperio bizantino? A ver quién me lo dice después de ver el mapa. Mapa dinámico. Doña Carmen, guarde el móvil y despabila. ¿Qué móvil? No, no me lo tiene. Bueno, pues la tenía hasta hace tres minutos. Venga, ánimo. ¿Qué territorio conquistó el imperio bizantino? Oye. Oye, ¿quién pasó en mil años? ¿Qué pasó? Que cambió mucho la extensión del imperio, ¿no? Vámonos al inicio. Al inicio dominaba la península balcánica, península de Anatolia, Egipto. En el siglo VI, en la época de máxima extensión, si ustedes se fijan, conquistó el norte de África, el sur de la península, Sicilia, el sur de Italia. Pero en el siglo XI, finales del XI, se va reduciendo su extensión. XII, aumenta un poquito la extensión otra vez, se expande otra vez. Pero en el siglo XIII se reduce. Y cuando llegamos a 1400, prácticamente, el imperio bizantino son tres territorios y constantes y no se dan. Un poco más. Curioso, ¿verdad? Bueno, es que en mil años da tiempo que pasen muchas cosas, ¿no? Bueno, más cosas curiosas del imperio bizantino. El nombre del imperio bizantino, ¿lo emplearon ellos para hablar de sí mismos o no? ¿Quién quiere leer un poquito? Yo. Pues venga. La expresión, el imperio bizantino, fue una creación del historiador alemán, que era el mismo XII, quien en 1557, un siglo después de la parida de Constantinopla, lo utilizó en su hombra corpus historiare bizantinana, para designar este periodo de la historia y contraste con las culturas griegas y romanas de la antigüedad clásica. El término no hizo de uso frecuente hasta el siglo XVIII, cuando fue popularizado por los franceses como Nostelkio. Muy bien. Pregunta. ¿Los bizantinos se llamaban a sí mismos bizantinos? No. No. Es un término que emplea un historiador alemán en el XVI y que después los ilustrados, Montesquieu y los franceses, empezaron a usar. ¿Cómo se llamaban ellos a sí mismos? A ver, ¿quién quiere seguir leyendo? Yo, por el libro. ¿Desde el principio de...? ¿El imperio bizantino es un término moderno? El imperio bizantino es un término moderno que hubiera resultado sumamente extraño a sus contemporáneos, que se consideraban a sí mismos romanos, y a su imperio, el imperio romano. El nombre en griego original era Romania, o Basileia, Romayo, Romayo. Traducción directa del nombre en latín, Imperium Romanoi. Era denominado Imperio Griego, por sus contemporáneos de Europa Occidental, debido al predominio en él del idioma, la cultura y la población griega. Vale, ¿cómo se llamaban ellos a sí mismos? Basileia Romayo. Es decir, Imperio Romano. ¿Qué pensaban que eran ellos? Eran romanos, se consideraban a sí mismos romanos, y vivieron pues hasta el siglo XV. Los europeos a veces le decían los griegos. ¿Por qué? Porque básicamente su territorio coincidía en parte con el de la Antigua Grecia. Bueno, el Imperio Bizantino es una época muy interesante. Nosotros nos vamos a centrar en el siglo VI y la época del emperador Justiniano, ¿vale? Muy bien, arquitectura. En la arquitectura bizantina destaca el gusto por la cúpula. Y la pregunta es, ¿qué es una cúpula? Pues... Pues... Doña Carmen. Una cavidad moderada, ¿no? ¿Pueda bien? Donde hay... Aquí va un círculo para que entre algo. ¡Oh! Muy bien. ¿El oculo? Sí. El oculo, ¿no? Ah, sí. Muy bien. ¿Había una cúpula, algo así, que lloquía y no se caía al agua o algo así? Muy bien. Una cúpula es una cubierta producto de la rotación de un arco, ¿no? Cuando un arco guía sobre sí mismo, pues crea una cúpula. Así que los edificios bizantinos van a desarrollar el gusto por las cúpulas. Pero claro, si nos fijamos hay un problema, porque la cúpula... La cúpula, ¿qué base tiene una cúpula? La cúpula tiene una base circular, ¿no? Y se tiene que asentar sobre un espacio cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Cómo se adapta la base circular al espacio cuadrado? Mediante unos triángulos que se llaman pechinas, ¿de acuerdo? Así que es una cúpula sobre... Pechinas. Pechinas. Esos triángulos se llaman pechinas. ¿Qué bien has hecho? Ah, qué bonito. Muy bien. Así que los bizantinos, el arte bizantino desarrolló el gusto de los edificios de la cúpula sobre pechinas. Es habitual también encontrar, como dice la introducción, plantas centralizadas. ¿Qué quiere decir plantas centralizadas? Pues que frente a las plantas de Cruz Latina, los edificios bizantinos, gustó el uso de plantas circulares o poligonales. En este caso, ¿sería circular o poligonal? Poligonal. Un poligonal, ¿no? Pues es un polígono. En este caso, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sería una planta... Octagonal. Octagonal. Muy bien, octagonal. Vale. Así que la arquitectura bizantina desarrolla plantas centralizadas. No obstante, también desarrollan basílicas del tipo de las paleocristianas. No sé si ustedes se acuerdan, desde el lunes, cuando hablamos de las basílicas paleocristianas, el término basílica quiere decir que es un edificio que empleaban los romanos, que después los cristianos empezaron a usarlo, que los cristianos le introdujeron un atrio, un artex, un ápside, ¿no? Hicieron una serie de modificaciones. Así que también podemos encontrar edificios de planta centralizada o edificios basilicales. Y muy típico, el arte bizantino va a desarrollar una columna y un capitel propio. ¡Tachán! Este es el capitel bizantino. ¿A cuál lo recuerdas? Al Corintia. Al Corintia. Y al Corintia por la forma. Vale, muy bien. Básicamente, el capitel, ¿es mejor que el griego y el romano o peor? Peor. A mí no. A mí no. Es una versión, es una versión simplificada del Corintio, pero mucho más feo, ¿no? Sí. Es una versión. Es una versión más feo. Se parece al Corintio porque está sobrecargada de decoración. A veces presenta pequeñas volutas, pero realmente no es un capitel que digamos que sea bonito y muy elaborado. Es un capitel más bien simple. Han simplificado el Corintio. Y otra cosa muy curiosa del arte bizantino es que encima del capitel introducen un trozo del tablamento. Ese trocito del tablamento se llama cimacio. 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 Sería la columna, la basa y encima del capitel se introduce un dado y a partir de ahí arranca el acto, ¿no? Ese elemento se llama cimacio. Es un trozo del tablamento que se pone sobre el capitel. Aunque parezca una tontería, vamos a ver que nos va a ayudar a identificar el edificio bizantino. Así que no es ninguna tontería. Es interesante. Bueno, ¿qué edificio bizantino vamos a ver de esta primera época? De la época de Justiniano, siglo VI. Santa Sofía de Constantinopla, la iglesia de los Santos Sergio Ibaco, la iglesia de San Vital en Rávena y dos iglesias, bueno, tres iglesias en Italia. San Apolinar el Nuevo, San Apolinar in Clase. Y después hablaremos de San Marco de Benete. ¿Vale? Bueno, esto de aquí es Santa Sofía y es la gran creación del arte bizantino. Tenemos muchas papeletas de que si cae algo de arte bizantino, ¿qué cae? Pues, ¿sabes? Santa Sofía. Hoy en día no es una iglesia. ¿Hoy en día qué es? Una, ¿cuánto es la iglesia? Uy, uy, uy. Un cero. Uy. Una, eh, oh, galería. Uy. ¿Joder? Hoy en día es una mezquita. Uy. Porque en 1453 los turcos conquistan Constantinopla y la convierten en una mezquita. Así que, como es una mezquita, le ponen unas torres para llamar a la oración. Estas se llaman alminares o minaretes. Lo veremos en el tema siguiente. Al-minar o minaretes. Así que, me tengo que imaginar. ¿La iglesia de Santa Sofía originalmente tenía estas torres? No. No, la tengo que imaginar sin torres. Son un añadido del siglo XV. Y si veo el interior, ¿qué veo en Santa Sofía? Con mucha cúpula. Mucha cúpula, mucha cúpula, mucha cúpula. Muy bien. Con la que entra. Santa Sofía, sorprende al espectador, al que es visitante, porque es una cúpula gigantesca, muy grande. Si es una cúpula muy grande, me recuerda a la otra gran cúpula que hemos visto ya, que es la del... La del Panteón. El Panteón de Agripa. Muy bien. Y es una gran cúpula. Estas líneas que decoran la cúpula se llaman gallones. Es una cúpula gallonada. Los gallones, cuando pelamos una naranja, cada uno de los gajos, ¿no? Sería una decoración parecida. Son como los gallones, ¿sí, no? Cada una de las piezas de la fruta. Entonces, es una cúpula gallonada, y que presenta, ¿qué? Ventanas. Un montón, una serie de ventanas formadas por arcos de medio punto. Es una cúpula sobre... Pechinas. Una cúpula sobre pechinas, que además reciben decoración. Y a su vez, si nos fijamos, esa cúpula, para sostener esa gran cúpula, recoge su peso, ¿quién? ¿Qué? La cúpula. En este caso, de cuartos de esfera. ¿Por qué se llaman de cuartos de esfera? Pues porque si esto es una esfera... Si esto es una esfera, la mitad de una esfera es esto. Pero esto sería, ¿qué? Un cuarto. Un cuarto de esfera. Así que sería una cúpula de cuartos de esfera, recoge el peso de la gran cúpula. Y aquí, ¿por qué no se ve? Pero al otro lado, donde está nosotros, habría otra cúpula de cuartos de esfera recogiendo el peso. Pero si nos fijamos, ¿quién recoge a su vez el peso de esa cúpula de cuartos de esfera? Otra cúpula. Otras dos cúpulas, en este caso. Son tres, en realidad. Una, dos, a su vez que son de cuartos de esfera, ¿no? Sí, pero en medio no hay otra o... En medio tenemos una cosa que no es una cúpula exactamente. Es esto. Es una... Bóveda. Es una bóveda. Sí, se parece, se parece mucho a una cúpula, pero no es una cúpula, es una bóveda. Y si nos fijamos, esas cúpulas, esas bóvedas, están gallonadas también y presentan ventanas en forma de arco de medio punto. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tenemos una cúpula que parece que está flotando en el espacio porque no se ven los elementos que la sostienen, ¿no? Vale, aquí vemos, esto sería la planta y aquí vemos la sección. La sección es como si cojo un bizcocho y lo corto por arriba, de arriba abajo y lo abro. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué veo? Veo la gran cúpula gallonada y veo, ¿qué? Las otras cúpulas de cuartos de esfera que las recogen y veo también las bóvedas de cañón y veo también uno, dos, dos cuerpos, ¿de qué? De arcos sostenidos por columnas y trozos de muros, pero el gran efecto del edificio es la cúpula enorme en el centro que parece que está flotando. Muy bien, si me fijo en la planta, ¿cómo es la planta de Santa Sofía? Cuadrada, pero tiene... La planta es cuadrada. Tiene ápside, tiene nátex, y ya está. Digamos que esa sería la planta. Una planta cuadrada con nátex y ápside. Realmente la gran pregunta de este tema es Santa Sofía. ¿De acuerdo? Los colores son un poco sosos, ¿no? Vaya colorido. ¿Y esas letras qué son? Pues... ¿Decoraciones árabes, verdad? La disquita, claro. Por lo que no tiene banco. Muy bien. No tiene banco. San Sergio y San Baco. Está en Constantinopla también, en Estambul. Y hemos dicho que en el arte bizantino hay gusto por las plantas cuadradas. Fijaros que se inspira en Santa Sofía, ¿no? Gran cúpula dentro de un cuadrado con ápside y un nátex. Si se fijan en la misma estructura de Santa Sofía, solo que las dimensiones son más reducidas. Por fuera el edificio no dice gran cosa. Es muy masivo. No es muy espectacular. Sin embargo... No tenemos imágenes por dentro. Vamos a buscar uno. ¿Por qué se ven rosas? ¿Por qué son rosas? Son colores sosos, te lo habéis dicho. Mira, le llaman la pequeña Santa Sofía. La iglesia de San Sergio y San Baco. Bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene la planta parecida, la estructura parecida. Desde fuera es bastante fea. ¿Sí o no? Es horrorosa. Bueno... Y el interior tampoco que sea excesivamente bonito, ¿no? Bueno, eso tiene un paso. Sí, eso sí tiene un paso. Ahí arriba... Pero es otra mezquita. Claro, es una mezquita en la actualidad. ¿En la actualidad? No sé, pero quiero la tarde en la habitada. Bueno, mira, estas imágenes son más chulas. Van la cachonequita, ¿no? San Sergio y San Baco. Venga, hombre. Estamos viendo la cúpula, estamos viendo los gallones, estamos viendo los ventanales y estamos viendo que esa cúpula está sostenida por otras... Esto es una cúpula de cuartos de esfera, esto es una bóveda, cúpula, bóveda, cúpula, bóveda... ¿Se parece la estructura Santa Sofía? Sí. Sí, sí se parece. ¿Esto se podrá ver más grande? Sí. Vale, ¿qué podemos estar viendo ahí? ¿Qué puede ser eso? Esto también recuerda a Santa Sofía, ¿verdad? Columnas con basa, con capitel, un segundo cuerpo de columnas y, entre columna y columna, ¿qué es? Arcos de medio punto. Una sucesión de arcos de medio punto. Vale, esto también recuerda a Santa Sofía. ¿Qué será esto? El ábside. El ábside. El ábside. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, es una estructura de la mezquita, propia de la mezquita, y como estamos viendo aquí, pues hoy en día no es una iglesia católica, es una mezquita. ¿Vale? Quico, ¿y la segunda plata para qué sirve? Eh... bueno, originalmente era la tribuna, no sé si lo llegamos a decir eso... Sí, pero se iba a las mujeres, ¿no? Sí, la zona de las mujeres, las tribunas. Pero en la mezquita no se usa para ninguna. O sea... No, es que el diseño original era de una iglesia. Eh... ten en cuenta que esta gente todavía eran cristianos. Es que en las mezquitas no pueden entrar mujeres y hombres. O sea, tiene que haber mezquitas para mujeres y mezquitas para hombres. Por lo tanto, eso era... Hay zonas de la mezquita para mujeres y zonas para hombres, pero sí entran en la misma mezquita. En la misma mezquita con distintas zonas. Sí, suele haber biombos y zonas de separación. Bueno, aquí está... Hombre, es mucho más bonita por dentro, ¿verdad? Sí. La verdad. Que por fuera. Iglesias de San Cerni y San Baco. La belleza está en la misma. O parece San... ¿cómo se llama? San Vitor. ¿Cómo? San Vitor. 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 Eso es muy árabe. Vemos un tambor, que si nos fijamos es 1, 2, 3, 4, 5, un tambor octogonal, con ventanas formadas por arcos de medio punto. Vemos que la cúpula se sostiene por otras cúpulas de cuartos de esfera y alguna bóveda probablemente. Entonces, vemos que esas cúpulas a su vez se sostienen sobre columnas que presentan 1, 2 y 3 arcos de medio punto. Vemos aquí un segundo cuerpo, ¿verdad? Otra vez se parece a la estructura de Santa Sofía. Hombre, no es idéntico, pero sí que tiene un aire. Esto es San Vital de Ravena, es del siglo VI. ¿Y la sabemos dónde está Ravena? En Italia. ¿No? O así. Vaya, todavía son del siglo VI. Todos los del siglo VI. Y la pregunta es, ¿qué hace una iglesia bizantina en Ravena? Porque era parte de la Policía Ráctea, el pre-bizantino. Porque hubo épocas, hubo épocas en que los bizantinos controlaron Italia, así que construyeron edificios. ¿Qué? ¿Qué? ¿No quiere cargar? Bueno, que se ve mejor casi. Bueno, se veía mejor. ¿Dónde está Ravena? ¿Dónde está Ravena? ¿En la toca? ¿Allí? ¿En el sobaco? ¿Es el sobaco? ¿Es el sobaco? La orilla itálica, pues Ravena está aquí. ¿Este es el mar Adriático? ¿Puede ser esto? Pues la verdad es que no. La orilla del Adriático. Bueno, la costa oriental de Italia. Por ahí está Ravena. Y ahí tenemos... Oh, ¿dónde está esto? Sí, va. Ya me he perdido. San Vital en Ravena, ¿de acuerdo? Siglo VI. Y después en Italia también, en Ravena precisamente, está esto que se llama San Apolinar in classe. Y esto ya es una tortura porque me dirán, bueno, pues si esto es una basílica paleocristiana. Pues sí, es que son idénticas. ¿Cómo puedo diferenciarlas? Por el cimacio, si ustedes se fijan, encima del capitel tenemos... ¿Ya el dibujito no está? Sí, me sigue estando. Encima del capitel hay un pequeño trozo de entablamento que se llama cimacio. Por lo demás, si me ponen esto, yo diría una basílica, ¿no? ¿Y está dividido por tres naves? Una, dos y tres naves. Las naves se separan mediante... Columna. Columna con basa, punto de capitel y ese cimacio y una sucesión de arcos de medio punto. La nave central es más alta y ancha, lo que permite abrir ventanas que iluminan el edificio. Entonces, la cabecera del edificio termina en un... ¿Auxilio? ¿Auxilio? Sí. Entonces, este tipo de edificios no es una cinta. Sí, sí, sí. Es una basílica, ¿eh? A mí me ponen esto y yo digo, bueno, eso es una basílica, pero ahora, ¿dónde lo clasifico? ¿Arte paleocristiano o arte bizantino? No tengo ni idea, son idénticas. ¿Hay un detallito para diferenciarlas? El cimacio. Pues lo demás son idénticas. Hombre, ten en cuenta que esto es del siglo VI, las basílicas paleocristianas que hemos visto son del siglo IV o V. Le separa cien años prácticamente. ¿Esto sí es de una iglesia, no? ¿Por qué está en Roma? Esto está en Ravennace, que sí es de una iglesia. Aquí está el altar mayor. Tiene un ábside cubierto por una cúpula de cuarto de esfera. Hay ventanas de medio punto. En el ábside la cubierta es plana y supuestamente estarán dos aguas y la lateral es a una. Está en Apolinaria en clase. Y este de aquí me dirán ustedes, pero si esto es idéntico, San Apolinar el Nuevo, pues es idéntico. San Apolinar el Nuevo. Este no hay que lo diferencie. Esto es muy difícil. Vale, ¿cómo lo diferenciamos? El techo. ¿Por el techo? Sí, porque este, ¿cómo se llama el anjo de la dictadura de esto? ¿Casetón? Tiene casetón y el otro no tenía casetón. ¿Y quién está ahí abajo, Calón? El teléfono. Voy a estar a la calle de Torejano. A ver si está arriba un poco. Muy bien, si nos fijamos, ¿quién me puede llevar a decir? Uy, uy, esto es bizantino, esto es bizantino. El cimaxio. Tiene un cimaxio ahí enorme. El cimaxio. El cimaxio. El cimaxio. Un espacio con un friso decorado que veremos después. Ah, que eso no son ventanas de verdad. Y, bueno, eso es un friso decorado y la parte superior son ventanas, así que la nave central es más alta y ancha, lo que permite abrir ventanas. La cubierta plana, decorada con casetones. La cabecera del edificio pulmina en un ábside, cubierto por una cúpula de cuartas esferas. Y ya está, San Apolinar y en clase, siglo VI después de aquí. Los dibujos son muy básicos, ¿verdad? ¿Perdón? Los dibujos. Ahora vamos a ver los dibujos, que son muy chulos. Es como una profesión. Vale. Sí, yo eso lo he visto ahí en la entera anterior. Qué bonito. Bueno, cosas curiosas. Cosas curiosas es que hemos visto el arte bizantino en el siglo VI después de Cristo, básicamente. Sin embargo, el arte bizantino, si habéis visto en Venecia, la iglesia de San Marcos de Venecia se considera arte bizantino. La cronología está en torno al siglo XI después de Cristo, es decir, bastante posterior. Y pasan cosas curiosas. Por ejemplo, si os fijáis, estas cúpulas son unas cúpulas muy verticales, muy desarrolladas. Vamos a ver si buscamos la planta de San Marcos. Sí, bulbosas hay que la llaman. Pero tenía un nombre, el arco de forma santa. Muy bien, vamos a ver la planta de San Marcos porque la planta es llamativa. ¿Cómo se llama esa cruz? No, 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 no. Cuando uno de los brazos es más largo, ¿cómo se llama? ¡Ah, sí! Esto sería una cruz latina y esto sería una cruz griega. La farmacia, por ejemplo, ¿qué tipo de cruz tiene? La griega. Los cuatro brazos son iguales. La cruz roja también tiene la cruz griega, la farmacia y poco más. Las iglesias suelen tener la cruz latina. Si nos fijamos, San Marcos de Venecia, su planta, ¿cómo es? Es una cruz griega. ¿Y esos circulitos qué serán? Las cúpulas. Cúpulas, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la arquitectura bizantina llevará un gusto por el uso de cúpulas. Si nos fijamos, tenemos una cúpula en el crucero, donde se cruzan ambas naves. Tenemos una cúpula en cada uno de los brazos de la cruz griega. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un ápside. Y si nos fijamos aquí, tenemos una cosa un poco extraña, que es un nártex, pero que hace un ángulo, ¿no? Un nártex que hace un ángulo de 90 grados. Y el nártex, si ustedes se fijan, está lleno de qué? De cúpulitas. De cúpulitas, una de las dos de otras. Así que, San Marcos de Venecia... Cúpulitas. Cúpulitas. Eh, espérate, vamos a verlo. Si lo vemos, San Marcos de Venecia. ¿Por qué está aquí directamente? Wiki aquí te estúe. Una pregunta. ¿Los atrios suelen estar techados? ¿O suelen ser...? Los atrios suelen estar techados, por favor. ¿Ah, sí? Ya, normalmente sí. Es que los atrios los relacionan con una especie de patio... ...de patio sin techos. Tampoco. 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 Si se fijan ustedes, ¿qué estamos viendo? ¿No? Estamos viendo la gran cúpula de Consola Interna, las cuatro grandes cúpulas de los brazos... Pero es que aquí tenemos un montón de cúpulitas pequeñas, ¿sí o no? Sí. Vale. Vale. Eh... Pasa una cosa, y es que... Venecia tiene una gran actividad comercial durante la Edad Media, es muy potente, y comercian mucho con Rusia, y eso ha hecho que el arte bizantino, fijaros que carambola, el arte bizantino acaba influyendo al arte ruso. Ah, sí. ¿A alguien le suena el Gremlin, por ejemplo? No, no, sí. No sé. No sé. El Gremlin. El Palacio de Gobierno de la Unión Soviética, bueno, hoy en día sería de Rusia. Sí. 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 Sí, sí. 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 Sí aquí está. Esos marcos de Venecia, sacados de ahí, una cúpula central más grande, cuatro en cada brazo, es decir, que al final el arte bizantino va a llegar en parte a través de Venecia y en parte también a través de alianzas matrimoniales de los emperadores bizantinos con monarcas rusos, por el final el arte bizantino llega a Rusia. Bueno, ¿qué tal? ¿Fue siempre parte del cantino o solo de la influencia comercial de Venecia? No, no fue parte, más bien fue influencia comercial. Carmen, pase usted, que nos aburrimos sin su presencia. Pues vamos a ver algún examen. Además le va a tocar a Carmen. Qué suerte. Oh, me está quedando pillado. Ahora hace el despertar. Oh, me hubiese agarrado por leer eso. Carmen, imagen 2A. ¿Cómo se llama la obra? En la vida de Miguel Ángel. En la vida de Miguel Ángel, muy mal. Carlos, rebote. ¿Cómo se llama? Pues este viernes no sé qué van a hacer en la práctica. Selva, rebote. El de Olimpia. Muy mal. Violeta, rebote. No sé, todos. Estamos más pegados que la mamá. Teresa, rebote. El de Olimpia. Oh, maravillosa. Así que más. Ana Rodríguez. El de Olimpia. El de Olimpia. El de Olimpia. Están ustedes más pegados que la mamá. Esta es la cadera, ¿es fría? Sí. No, no, no. En imagen 1A, doña Teresa, ¿cómo se llama la obra? Eso es parte más. Bien. Carlos, autores. Ixtinos y calícates. Ixtinos, calícates y fibias en la cultura. Cronología, faiga. 428, 403. Mira, media del siglo V antes de Cristo también, ¿vale? Bueno, no vamos a meter a escribirla, lógicamente. Uy, uy, uy. Salva, qué suerte. Imagen 1A. Es que sé que me lo sé, pero he hecho uno. Violeta, rebote. Violeta, no esté pegada. Azahara. Todo. Casi, casi. Rebote, Rocío. Perdón. Sí, sí, sí. Pablo, rebote. Diadúmeno. Diadúmeno. Autor, Carmen. ¿Qué dirás? Carlos, rebote. Policleto. Policleto. Cronología, Teresa. No sé. Siglo V antes de Cristo. Ana Rodríguez, ¿cómo se llama la obra? No me enteraba de nada. No, no, que lo hacía. Ay, yo te hechaba. Carmen, rebote. Sí, es a ti, Rocío. Pablo, rebote. Rocío, ¿verdad? Otra vez. ¿Cómo que no? No, ya no. Carmen, ahora sí. ¿Ustedes el viernes qué van a hacer? Llorar y llorar. Carlos. Bueno, yo no me acuerdo. Zahira. ¿Seguro que no me has visto? Sí. Observa. Es un restaurante amólico. No, no, no. Muy bueno, pero no. Diolétora. Azahara. Están ustedes pegadísimos. El apoxiomeno de Bissipo. Un restaurante. Un restaurante. Qué papelón vamos a hacer viernes, más bonito. Y más en una, doña Teresa. Esto es... Un restaurante. Claro, hombre, esto es. Doña Ana, rebote. No tengo ni idea. Pero es una error. Doña Rocío, rebote. No me sale, pero se puede. La Casa Cuadrada o Mesón Café. Estilo, Carmen. Estilo, romano. Romano, Carlos, cronología. Siglo primero antes de Cristo, de época que venía la crea. Bueno, están ustedes muy, muy pegados. Qué guay. Y más en dos, ah, Zahira. Amfiteatro o Coliseo Romano. Amfiteatro Flavio o Coliseo Romano. Selva, cronología. Ay, Cristo. Violeta, cronología. Azahaza, cronología. Uy, 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 Rocío. Pablo. Siglo VI antes de Cristo. Siglo VI antes de Cristo. Muy mal. El Cristo. Siglo VI. Siglo XV. Muy peor todavía, Rocío. Ah, que ganas. Siglo III. Muy mal, Carlos. Siglo VII. Vamos. Siglo III es hoy. ¿Eh? Yo me pongo en tiempo a favor. Es que esto es... Ay, aquí la estrellada de Van Gogh. La noche es frío. Eso. Este es el que hemos visto ahora, ¿no? ¿2008? Sí. Vamos a ver... ¿2009? Pues, ¿qué no? Madre mía, 2007. Vamos a hacer de la selectividad. ¡Qué bonito! Y manden uno a Doña Selva. Enhorabuena. Eso no nos ayuda mucho. Doña Zaira. Y el Laoconte. El Laoconte o el Laoconte y sus hijos. Autores, Carlos. No, bueno. Carmen, Pablo. Se va a perder a Gesandro. Bueno, a Gesandro por irlo a Tenodoro. Un comienzo. Carmen, ¿Cronología? ¿Locía? No, no. ¿Cronología? Ana. ¿Siglo 50 de Cristo? ¿Siglo 50? Ana, 50, perdón. ¿Siglo 50 de Cristo? Es que es una copia romana, un original griego. Lo que tenemos es del 50 después de Cristo. Se supone que es un original griego del 2 antes de Cristo. Ay, que va a tocar. ¡Qué suerte! No, 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 no. Célula, azote, empanada totalmente. Carlos, ¿Cronología? ¡Uy! ¡Cronología! ¿No te crees? ¡Ah, claro! No, no vale creer, ¿no? Sí, pero después de otra parte. Te regreso, 10 minutos te levanto.